El gobierno, mejor dicho el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha dispuesto temporalmente a autorizar buses de servicio público para cubrir la ruta. Vamos a conversar precisamente a esta hora con el señor Gerardo Hermosa, el presidente de la Junta de Operadores del Corredor Morado. Qué gusto saludarlo, señor Hermosa. Tengo usted buenos días, muy amable. Buenos días. Bueno, no están buenos, ¿no? Sí, no son buenos. ¿Por qué se ha llegado a esta medida, señora Hermosa? Por la medida de la autoridad de querer resolver este problema, ¿no? Este problema que significa un transporte formal para los usuarios. ¿Y esto ya es una medida irreversible al momento, señor Hermosa? No es una medida de momento. Si hoy día no tenemos respuesta del MTC, nosotros vamos a iniciar la caducidad del contrato y vamos a iniciar también el arbitraje para que restarquemos años. ¿Cuánto es la deuda al momento del gobierno, del Estado, señor Hermosa? En el Corredor Morado la deuda son 120 millones de soles. En total son 300 para todos los corredores. Pero esto iba a ser pagado en tres años, supeditado a que con esta plata se comprara frota y se pagara la deuda financiera. Y al momento no han recogido ninguna solución de parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La última reunión, incluso usted ha dicho que el ministro no tiene la voluntad y sobre todo que llegó tarde a la reunión. Exacto, ¿no? No vemos ni la voluntad ni la gana de querer que los usuarios se transporten en transporte formal, ¿no? La propuesta fue que iba a mandar un proyecto de ley al Congreso que esto finalmente a ti se aprobara de aquí a un año, o sea, la solución de aquí a un año, era que se saque recursos para poder pagarnos, pero esto es imposible. Nuestros contratos no permiten que el dinero externo entre en nuestra operación. Entonces, no sé si ese es conocimiento o si realmente no querían tomar el pelo, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo van a iniciar ustedes el arbitraje, señor Hermosa? En la próxima semana, ¿no? No es tan rápido. Los abogados tienen que armar los documentos para poder irnos para el arbitraje. Pero la suspensión ya está dada y la suspensión va a continuar. Ahora, ¿y usted también ha indicado que de irse a un arbitraje, todo parecería indicar que el Estado tendría que pagarles hasta 10 veces más de la deuda actual? ¿Esto es así? Es así, porque nosotros nos cobraríamos lo que le estamos dejando de cobrar en el futuro. Entonces, nuestro contrato es por 15 años. El contrato es por 15 años. Ya, ahora, ¿la resolución del contrato parte por ustedes o parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Nosotros vamos a resolver ese contrato. Ya. ¿Cuántos buses han dejado operar desde hoy? En este momento tenemos 150 buses y antes teníamos 280. Entonces, la autoridad ha quebrado a dos empresas que antes operaban en el Morado y que tenían 130 buses entre estas dos empresas. Nos los han quebrado, estos 130 buses han dejado operar. O sea... Hoy en día, 150, ¿no? Y ahora solamente son 150 cargos de dos concesionarios, tenemos entendido, ¿no? Así es. Dos operadores quedan con 150 buses. Y ya se lo pregunto como técnico en la materia. ¿Cuál va a ser la consecuencia para el servicio en Lima? Regresar a la informalidad, ¿no? Hay empresas que se corretean por subir pasajeros, que no respetan los pasajes universitarios, escolares, o que no los quieren transportar sin hora punta, a estas empresas que alquilan su ruta y no tienen personal en plan India, que no controlan su flota. A eso vamos a regresar, ¿no? Ese es el gran mensaje del gobierno. O sea, para usted, la autorización de que hoy ingresen 500 buses de servicio público es nuevamente volver a la informalidad. 500 buses de servicio público, que en este momento tienen solamente dentro de la Autoridad de Transporte Urbano que es 3.5 millones de soles de deuda en papel de Estado. En el SAT deben ser un poco más, ¿no? Muy bien. Así es. Eso es lo que estamos volviendo, ¿no? Muy bien, señor Hermosa. Yo le agradezco la amabilidad. ¿Y ustedes van a movilizarse hasta el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? ¿Tengo entendido ahora? Exacto. Estamos en una caravana con los 150 buses y estamos esperando el que nos reciba y damos algún acuerdo, ¿no? Muy bien. De lo contrario, regresamos los buses y ahí queda otro. Muy bien. Yo le agradezco la amabilidad. Sé que tiene usted una agenda bastante apretada y gracias por permitirnos estos minutos. Muy gentil, señor Hermosa. Muy amable. Gracias a usted. Un saludo.